...práctica habitual en verano, desde Sanidad defienden que es porque no se van a utilizar, pero en la mayoría de los casos se traduce directamente en atasco en las listas de espera. Atención a este dato, 15.000 camas menos están cerradas durante este verano en toda España. Son cálculos del sindicato de enfermería SADSE. Ponemos nombre a algunos de esos casos. En el hospital de Belviche, por ejemplo, en Barcelona, aquí el bloqueo de plantas hizo que los propios pacientes se rebelaran, tanto que llegaron a trincherarse en sus propias camas para evitarlo, para evitar ese cierre. La tijera también pasa por otros servicios, por ejemplo, el caso del hospital clínico en Valencia. En este caso, detrás de esta imagen que estamos viendo de dos pacientes acalorados, incluso abanicándose, está la falta de aire acondicionado. Nos dicen que ya está arreglado, pero estuvieron así casi dos semanas. Y desde hace meses llevan denunciando desde La Paz, en Madrid, que están desbordados. Y aseguran que todo esto lo que provoca es que muchos casos tengan que esperar hasta 24 horas. Y atención porque solo en la capital se han cerrado 1.800 camas. No muy lejos del caso de Vigo. Hace unos días, 11 pacientes del Meisoeiro, que tiene una planta cerrada, tuvieron que pasar toda una noche sin ingresar por falta de camas. Y aún nos cuentan que a la mañana siguiente todavía tuvieron que esperar porque todavía no les habían atendido. Contra ese cierre en el hospital del Bierzo, en León, que también sufre este cierre de camas, presentaron atención más de 36.000 firmas para poder evitarlo. Y uno de los casos más recientes en el hospital Virgen de la Salud, que estábamos hablando ahora también, de Toledo, allí el Partido Socialista denunciaba el caso de un anciano en concreto que había tenido que esperar en urgencias para ser atendido, atención, siete horas. Cris. Fernando y Paco. Lo que ocurre en los hospitales es muy previsible. Es decir, hay momentos críticos. Un momento crítico es el invierno. El invierno aumenta sobre todo la entrada de personas mayores. Un momento crítico es agosto. En agosto, de vacaciones, se va el 40% del personal. La política restrictiva en materia sanitaria como en materia de gasto público hace que no se sustituyan las personas que se van de vacaciones. Por tanto, las dotaciones de todos los hospitales se quedan reducidas a un 60%. ¿Eso qué lleva? Pues lleva a que hay que cerrar quirófanos, hay que cerrar plantas porque no hay capacidad técnica para atenderlas. Si no hay anestesistas, no se puede operar. Entonces, esto provoca estas situaciones que son previsibles, que nos ocurren todos los años y que son difíciles de solventar si no hay más recursos. Entonces, lo que ocurre es bastante evidente. Es algo bastante odio. Los turistas van a algún sitio. Los turistas van a la costa, por ejemplo, donde hay que reforzar, que es una de las demandas que han hecho muchos médicos, que hay que reforzar en las zonas de costa. Paco, a ver. No, yo os escucho de verdad estupefacto, ¿no? Es decir, que se pueden decir estas cosas, que ahí están contentos, están tranquilos. Madrid tiene la mitad de población que tiene habitualmente, ¿no? Es decir, la gente se va o no se va de Madrid. Hombre, que no hay enfermedades asociadas al frío tampoco. Depende, depende. Eso, lo de la mitad, yo nunca lo he... Oye, un tercio me es igual. Oye, o está la misma población. No es la mitad que un tercio. Oye, es como si me haces discutir que hoy es de día o es de noche. Digo que la mitad no es un tercio. De acuerdo, mira, yo os voy a confirmar. El gobierno del Partido Popular tiene un problema profundo y es que odia a los españoles y está viendo si puede destruir la educación pública, la universidad pública... Paco, eso es una bobada. Paco, eso es una bobada. Hombre, es que yo estoy escuchando aquí cosas que durante décadas yo he visto como ha habido problemas en los hospitales. Lo he visto, no es que lo he visto, es que lo he escrito en ABC y en La Razón. Lo he escrito, lo he escrito. Cuando España está en buenanza, no, no, no hagas, Fernando. O dime que es mentira. Es mentira que ha habido incidentes en los hospitales. ¿Qué es lo que te he dicho? Nunca, nunca. ¿Qué es lo que te he explicado yo? Pues ya está, hombre. Entonces resulta de que ahora yo te escucho muy bien. Yo te escucho muy bien. Entonces no te has enterado de lo que he dicho, es peor todavía. No, bueno, pues te debo ser idiota, vengo aquí para aprender, ¿sabes? Yo lo sé. Mi corta inteligencia hace, ¿no? Hombre, es que claro, al final la visión que dais a mí me causa auténtico estupor. Auténtico estupor. Porque si resulta que lo que estáis contando fuera generalizado, habéis conseguido encontrar seis, siete casos, sobre todo además de parte, ¿eh? Es decir, los médicos y sindicatos de izquierdas, de los sindicatos, ¿eh? Los médicos y enfermeros de los sindicatos que tienen luchas contra los hospitales públicos y el sistema público tiene esa actitud, ¿vale? Bienvenidos al club, oye, de verdad. Mira, lo mejor, lo mejor... Y de ahí que el sistema se ha caído... Paco, espera un segundo, espera un segundo, Carmona. Paco, lo mejor es que como aquí en esta mesa hay personas que piensan diferente, el que está en su casa se cae a la conclusión, ¿no? Tú decías, tú decías, no ha habido... Un momento, Fernando, tú decías, no ha habido recortes en sanidad. Yo te decía, sí, porque se hizo pública una nota en la que se recortaba y estaba al final del párrafo de esa nota y digo, un segundo... ¿Es más eficiente gastar más y gastar menos? Espera un, pero déjame hablar, por favor. No, no, es que oye, en esta empresa se intenta ser eficiente y gastar menos. Paco. Dando el mismo servicio. Un segundo. Eso se llama eficiencia. Paco. Pero bueno, oye, si lo que crees es que hay que gastar más... Paco. Es que debes... Un segundo, por favor. Entonces, tú decías, no ha habido recortes. Yo te digo, se emitió una nota y sí que hubo recortes. Entonces, el objetivo o la finalidad o si eso es bueno o malo, lo decidirá cada uno en su casa. Yo te digo, lo que decía el PP en la oposición, hemeroteca del rojo vivo, es que nunca iba a hacer recortes en sanidad. Que no lo decía yo, que lo decía el Partido Popular. Dale.